¡Hola marqueteros! Está claro que ir a un museo es una experiencia muy divertida para muchos, pero no para todos. Algunos, sobre todo los que no son expertos en arte, pueden aburrirse si no tienen un guía o un compañero de paseo, pero eso no es un problema. Hoy te voy a dar una solución muy útil. Y es que las promociones multietapa de Easypromos son una solución ágil, sencilla y flexible para enriquecer las visitas presenciales a un museo o a cualquier tipo de exposición. La idea principal consiste en crear una actividad online que acompañe la visita física. Y más allá de ofrecer contenido complementario sobre la exposición, la recomendación aquí pasa por incluir una capa de interactividad y de gamificación. Y de una forma muy sencilla. ¿Quieres saber de qué hablo y cómo hacerlo? Pues quédate conmigo hasta el final, ya que te daré dos casos prácticos que te van a encantar. Y no olvides suscribirte, dale a la campanita si te mola el contenido de marketing y un buen me gusta que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooosss! Hoy te voy a presentar un par de casos prácticos para que sirvan de guía y de inspiración. Con estas acciones podrás enriquecer la visita a un museo con una experiencia online que refuerza el contenido presentado en la sala. Vamos allá. Experiencia familiar en un museo con interacción online Imaginemos una familia con niños pequeños que visita un museo de arte. Sabemos que los peques pueden estar entretenidos mirando cuadros durante un ratito, pero ellos necesitan algo más. Entonces, podemos proponerles un juego de acciones y preguntas que se desarrolle por cada una de las salas del museo, y todo ello sin necesidad de que los padres se bajen ninguna aplicación, y podrán disfrutar de una experiencia divertida relacionada con los contenidos del museo. Por ejemplo, en la sala 1 tendrán que encontrar en qué cuadro aparece un objeto determinado. En la sala 2 responderán una pregunta sobre un cuadro o un pintor. Y en la sala 3 deberían resolver un puzzle que recrea una de las obras más destacadas de la sala. Y después, en la sala 4 pueden subir un selfie que recrea el contenido de un cuadro en particular, y así sucesivamente hasta completar la visita por todas las salas. Y de esta manera, mantenemos a los más pequeños de la familia atentos y participativos. Y al finalizar el recorrido, si han completado todas las actividades, se les puede enviar automáticamente un certificado conforme son visitantes expertos del museo y, por ejemplo, un valet de descuento para utilizar en la propia tienda del museo. ¿Mola, no? Recorrido interactivo por el museo Pero bueno, no es necesario ser un niño para disfrutar de actividades interactivas relacionadas con el museo. Y siguiendo la misma filosofía de la propuesta anterior, en cada sala o en cada obra expuesta, se puede indicar mediante un QR o un número o cualquier tipo de pista visual, que hay una actividad asociada. Y así, el visitante utilizará su propio móvil y, sin tener que hacer ninguna descarga de ninguna app, podrá participar en la acción propuesta. Y la dinámica puede ser resolver un reto, subir una foto, responder a una pregunta, participar en un juego o simplemente ampliar la información con contenido multimedia. Y además, lo bueno, es que se puede incentivar la participación mediante regalos directos, descuentos para próximas visitas o tickets gratuitos. ¿Qué? ¿Te han gustado estos dos casos prácticos? Seguro que sí, ¿eh? Pues ahora vas a ver las ventajas para los museos al implementar experiencias interactivas. Información sobre los visitantes El museo puede disponer de la información de contacto y uso de los visitantes que participen en alguna de estas acciones, alguna de estas actividades online propuestas. Y el hecho de plantear una acción participativa e interactiva, consigue dos objetivos sobre todo. De cara al visitante, enriquece mucho la visita. Y de cara al museo, ayuda a conocer mejor a su público, con lo que también te puede servir para segmentar y preparar campañas personalizadas según los gustos, intereses y necesidades de cada visitante. Y eso es muy importante. Hacer que las visitas sean más memorables Las dinámicas interactivas hacen que el visitante se involucre más en la exposición, ya que jugar, responder un trivia, responder retos, completar una gincana o conocer curiosidades sobre el artista mediante contenidos multimedia es muy guay, y son diferentes maneras de relacionarse con el visitante y reforzar así el mensaje de la exposición. Además, según como se plantea la acción, no es necesario que toda la experiencia se circunscriba en la visita física del museo, ya que la experiencia puede prolongarse en el tiempo. Por ejemplo, una vez ha terminado la visita, como disponemos de los datos de los participantes, se puede enviar un correo electrónico con un enlace a un juego que promocione y regale entradas para la próxima exposición, y así vas manteniendo el contacto con el usuario. Y eso también mola y mucho. 6. Autonomía y flexibilidad sin límites Pues sí, gracias a Easypromos, el departamento de comunicación y el departamento de curación de contenidos tienen autonomía total para crear los itinerarios o recorridos digitales asociados a cada exposición, ya que no es necesario depender del departamento técnico para crear este tipo de experiencias digitales, ya que con Easypromos se pueden diseñar dinámicas complejas sin nada de programación. Y eso para el departamento de marketing es brutal. Y los museos pueden crear todas las dinámicas que necesiten sin límite de exposiciones o de recorridos. Es decir, que una sola licencia puede cubrir tanto las exposiciones o las exhibiciones permanentes como las temporales. Además, el uso de Easypromos no se limita a la creación de itinerarios digitales, sino que la licencia incluye también todas las dinámicas propias de la plataforma para conseguir objetivos de difusión, captación, engagement y fidelización, desde un sorteo en tu cuenta de Instagram o un concurso de fotos con todos tus usuarios. O sea, que las posibilidades son ilimitadas. Y bueno, después de ver estas ventajas, vamos a ver cómo crear un itinerario virtual en solo cuatro pasos. 1. Créate una cuenta con Easypromos La creación de la cuenta es gratuita y no es necesario registrar ningún dato de pago. Y una vez creada la cuenta, ya podrás acceder al panel de administración de Easypromos. Y una vez estés en el panel de administración de Easypromos, encontrarás el botón crear nueva promoción y podrás seleccionar el tipo de promoción multijuego, ya que este será el tipo de promoción que te permitirá hacer un itinerario con registro único y diferentes etapas. Así, el usuario solamente entrará una vez y después podrá jugar a muchas cosas. Y podrá ir a la sala 1, a la sala 5, a la sala 4 y así de manera súper sencilla. Pues bien, al editar la promoción del tipo multijuego, podrás añadir tantas dinámicas como quieras, ya que los tipos de dinámicas que podrás utilizar son desde juegos como el Memory, Objetos Ocultos, Relación a Parejas, Puzzle, Buscaminas, Quiz con Tiempo o Sopa de Letras. O también puedes crear una ruleta de la suerte, que es muy interesante. O también cuestionarios, tanto test, encuestas o exámenes. Y como no, también puedes crear concursos multimedia, tanto de fotos, de vídeos o de textos. Lo que tú quieras. Y siempre súper, súper fácil. Y nada, el último paso será publicarlo y hacer accesible el itinerario virtual a los visitantes. Y aquí lo ideal sería proporcionarle al visitante una URL fácil de recordar, o bien imprimir un código QR en el propio prospecto de la exposición. Y también se puede utilizar la cartelería propia del museo, para recordar el acceso vía QR o URL al itinerario. Y ya está. Fácil, ¿no? ¿No te parece una gran idea? ¿Lo intentarías? Pues nada, déjame saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te gusta el marketing y un buen me gusta, porque siempre ayuda. Y aquí te dejo otro vídeo que debes de ver, que te va a encantar. Y estos botones son para que conozcas mis otros canales. Os espero allí. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!